Tráfico ZMG Periodismo Ciudadano Pongan mucha atención, si va a salir de casa le recomendamos que salga bien abrigado, principalmente durante las mañanas pues se han registrado temperaturas de 6 grados en la ciudad, esto debido al frente frío número 19 que al momento se encuentra avanzando por todo el país. En la ciudad de Guadalajara este cambio de temperatura afecta a muchas personas pues esto trae de la mano las enfermedades respiratorias. Es por eso que salimos a las calles de la ciudad y platicamos con los tapatillos y los vimos bien abrigados y buscando algo calientito para pasar por las inclemencias del tiempo y esto es lo que nos cuenta. Cuéntame señora, ¿sintió más frío el día de ayer o el día de hoy? Más frío el día de ayer. Ya es el tiempo de sacar el puente, la chamarra para aguantarlo. Sí, ya es necesario. Lo sentí más frío el día de hoy, yo salgo desde muy temprano pero ya como a las 7 y media de la mañana que se empieza a asomar el sol es cuando más sentí el frío. Nosotros venimos de Tepatitlán, entonces allá es todavía más frío pero sí curiosamente días anteriores no se había sentido tanto frío, una semana antes de hecho no se había sentido tanto frío y ayer ya por la tarde noche ya sí se sentía mucho frío, de hecho hasta se veía nublado. Pues no, no sentimos mucho el frío aquí en Guadalajara, no se sintió, para nosotros no se fue tan fuerte. ¿De dónde son ustedes? Somos de Zacatecas. Sí, evidentemente hoy por la mañana. ¿Ya traían suéter y aún así? Sí, pues dos de hecho. Sí. Los suéteres y la bufán. A pesar del helado clima, varias familias llegaron hasta la pista de hielo en la avenida Alcalde para disfrutar unos minutos de esta fría atracción, dejando el suéter y la chamarra a un lado, pero cuidado porque ahí en la sombra se siente helado y en el sol hace calor. Hay quienes no les queda de otra y a pesar del gélido ambiente tenemos que salir a chambear. Hay quienes no nos queda de otra más que salir a trabajar así con estas temperaturas bajas. Una buena chamarra y bien abrigados para mitigar los efectos de las temperaturas. Reportó Juan Carlos Magno. Tráfico ZMT, periodismo ciudadano. Provención.